Es barata, fácil y eficaz. La risa es sostenible y el único gesto que está conectado con el cerebro. Si reímos, nuestro cerebro entiende que estamos bien. Inteligencia emocional aplicada a la enfermería de trauma en este taller de risoterapia. La risa es la única expresión facial que conecta directamente con tu cerebro. Y es capaz de cambiar tu estado emocional. Los chistes encienden el ambiente. Buen momento para un selfie y mantener así, en la memoria, los buenos ratos. El curso aporta técnicas que ayudan a alejar el estrés de una forma divertida. Una de ellas es mirar al techo, la otra, buscar la risa en equipo. Me ha encantado, nos hemos relajado, hemos bailado, hemos cantado, hemos hecho de todo. Y yo creo que es muy importante subir los niveles de serotonina y ponernos todos fuertes para poder afrontar nuestro trabajo a diario. El 80% de las enfermeras sufren estrés. Son datos del sindicato SATSE. Agotamiento, tensión muscular, insomnio y fatiga que repercuten en el ambiente y que podrían curarse con este remedio sin medicamentos ni bajas laborales. Esoterapia ya está, bueno, ya está, hace muchos años, utilizándose en Estados Unidos y en Japón, en muchos hospitales, previamente a, sobre todo en quirófanos, cuidados intensivos y urgencias. Donde hay muchísimo estrés y entonces juegas con la vida de los pacientes. Entonces, crear un clima de distensión, de cercanía y de risa, disminuye los errores en medicación, mejora el clima y la comunicación y el briefing, y en definitiva mejora el estado emocional de enfermeras y demás. Ha sido un tema totalmente estupendo, además algo inesperado, algo innovador para nosotras, que la verdad es que muchas veces trabajamos demasiado poco y creo que debemos de fomentar en tener actitudes positivas, en ir pensando en positivo, porque la gente se relaja muchísimo más, es verdad que se trabaja mucho mejor en ambientes en los que se está más descendido, se aumenta muchísimo la confianza, se trabaja mucho mejor en el equipo. Prescripción enfermera para tiempos de crisis, la risa, un recurso sostenible, un título para un taller que busca mejorar el estado de la enfermera, el clima entre compañeros y la comunicación con el paciente de una forma sencilla. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!